¡Suscríbete! Y tus amigos se escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad ¡Suscríbete! No sabía qué hacer, te traté de besar Me pegaste un sopaco y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Gracias Hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido Buenas, muchísimas gracias Bueno El universo eligió que me cruzara con dos personas maravillosas Aparte de ser tremendos artistas Juan Ignacio Romero, mi profesor de saxo Martín Tejeda, mi profesor de guitarra Hoy agradezco esta noche a ellos Muchas gracias Les agradecemos y los aplaudimos Como te aplaudimos a vos también Agustín Porque sos un virtuoso de la música Demostraste a lo largo de tu presentación en audiciones Y aquí que sos un virtuoso de la música Te gusta, respirás música Y te gusta tocar instrumentos Y yo me pregunto, ¿dónde está la lupera? Sí, yo sentía que no quería perder más tiempo con la lupera Y por eso grabé una pista con la percusión Así, bueno, podía tener un poco más de información Que en la otra no pude Sí Fue como muy mecánico Sentía que quería soltarme un poco más Y bueno, grabé la percusión en una pista Claro, te había pedido en las audiciones que trajeras músicos Porque con la lupera solo no llegabas a ningún lado Pero ahora me traes músicos y no traes la lupera Pero flaco, la otra vez te quejaste de la lupera Que le sacaba el trabajo a los músicos Y ahora que eres la lupera Al final no te conviene nada Pero ¿cómo recuerda la audiencia a este chico? Como el chico de la lupera No me trae la lupera y ahora ¿cómo quiere que lo recuerde? El hombre de orquesta me pusieron Y siendo el hombre de orquesta no lo haces mal Porque además tenés una voz muy agradable, muy dulce, muy simpática Y elegiste muy bien el tema Muchísimas gracias Gracias a usted Gracias, buenas noches Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.